Música Es una iniciativa que hemos creado hace una docena de años ya para volver a vincular el estudio de las humanidades y las artes con una responsabilidad cívica. En las últimas generaciones, mayormente los que hemos estudiado humanidades, artes, filosofía, hemos perdido ese vínculo, hemos estudiado el arte por el arte como si fuera la única manera de abordar el tema y los humanistas se han desinteresado, por decirlo así, por su propia responsabilidad cívica en el mundo. Entonces hemos querido bajarnos un poco de la Torre de Marfil y volver a retomar el desafío de qué se hace con eso fuera del aula. El texto o se enfrente a la lectura lo haga de una manera tranquila, desprevenida, amable y encuentre cosas que normalmente no encuentra porque hay de alguna manera como un prejuicio frente a qué jartera leer, qué jartera libros. El taller que estamos facilitando esta semana se desarrolla en torno a una escena de Prometeo encadenado de esquina. No tornaré a hablarte, vano será pues, como indócil potro, el freno tascas y violento luchas contra la rienda. Nada te persuade, ni te aplaca, es tu cólera impotente. Siempre usamos textos difíciles porque como crítica literaria y lectora del formalismo ruso, yo sé que la dificultad misma es un valor estético porque nos hace ejercer la imaginación y la capacidad crítica. Una cosa que yo aprendí a través de esos talleres es que la capacidad crítica y la creativa, si no son la misma, están muy cercanas. Y fíjese, ¿de qué se trata esa escena? De Hermes que viene a tratar de convencerlo a Prometeo que deje de ser tan orgulloso y tan obstinado y que acate el dictamen de Zeus. Y Prometeo no se mueve y no quiere cambiar de opinión. Y es una tragedia de un conflicto entre dos poderes fuertes, inamovibles, obstinados, que termina mal. ¿Eso tendrá algo que ver con la situación en Colombia hoy en día? Tenemos cartón, tenemos papel, tenemos revistas, hay unas tijeras, hay una serie de elementos para que ustedes construyan su propio libro. Lo que tratamos de hacer es visibilizar el perfil de agente cultural para que se reconozca como ciudadano importante, necesario, como aliado en las políticas locales y regionales. Uno tiene que tomar el pulso de un lugar e imaginarse qué se puede hacer. Y después reconocer esa creatividad como necesaria y constructiva y digna de estudiarse en una universidad. Ayer nos entregaron un texto sobre mitología griega, que habla sobre Zeus, Prometeo y bueno, y nos dijeron que hiciéramos una, como una contextualización de un aportado de un libro. Para mí, cualquier ciudadano es o debería de ser un agente cultural. Todos vivimos a través de la cultura, todos nos relacionamos a través de lenguajes, de comportamientos, de relaciones económicas, sociales, etc. En vez de practicar lo que se hace comúnmente en las aulas de clase, donde un maestro o una maestra les hace preguntas a los niños, nosotros todos, niños, participantes, le hacemos una pregunta a un texto difícil. Yo puse la terquedad y la soberbia van de la mano, iguales o diferentes. Yo puse cómo apaciguar tanto dolor. Y a medida que hacemos esas preguntas, estamos adecuando un texto clásico a nuestras preocupaciones, a nuestras crisis actuales. ¡Gracias!